el combate en 45 libras así que el niño de aquí el tropical boxing de managua y el de granada es el martínez tremenda pelea lo trajo estamos a tomar Amor, la molesto, por ahí Omar, por la pelea, el chiqui murillo de San Montes, amigo, oye, que es verdad, pelea, gracias por estar conmigo, gracias, amigo, oye, lo buscando ya son Martínez, oye, ye, oye, que hay de encuadra, que pelea, atacándolo, ya hay de encuadra, oye, pues miren, también el de Granada, oye, que pelea, oye, Reina Malepina está nerviosa, también está, también está en vivo, cayó, ya son Martínez, bueno no es que quede que me ríe porque el niño se cayó sino que aquí apoyamos a los niños nosotros quisiéramos que los dos ganen estaba buscando Jayden Cuadra pero ahí también está el niño de nada gracias a Martínez, amigos, que pelea que pelea, nos están arreglando todos los niños que hacen al segundo conteo alegro nada ahí está Jay Jay papá le dice duro con todo le dice por ahí, le dice a tu papá gracias por estar conmigo gracias, primer round buen trabajo para oye, buen trabajo buen trabajo, bárbaro excelente vamos, Jayden, ¿qué pasó? ¿qué pasó? no más ¿no va a seguir? bueno un abrazo a los niños, ¿verdad? el de verdad necesito, mi respuesta es para él, ¿verdad? hay que darte, ya sé, ya sé, ya sé ya sé, ya sé hay que darte, tranquilo ahí bueno, bueno tranquilo, 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 tranquilo bueno hay que mandar al segundo round, amigos y la esquina azul y la esquina azul ha decidido abandonar, amigos hoy le van a tocar la campana manda la campana venganse para acá le dicen a la esquina neutral y va a dar el anuncio ahí a la mesa se acabó la pelea ahora le dicen que le quita los guantes no hay ganas para un leo, ¿verdad? esperar, ¿verdad? que le den el llamado, ¿verdad? porque no porque después de hacer pasar los errores que uno no quiere que se dé, ¿verdad? así que gana por este combate guerra se hace en el segundo round la esquina roja victoria y hay una encuadra brinca, alegría y hay una oye, y hay cinco minutos y regresamos aquí, aquí, ahí si es que vayan a consumir helado humo café gaseosa aquí, aquí, aquí ahí, ahí está no, 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 no